Creemos nosotros que la Fuerza Armada va a colaborar, va a participar activamente, no solamente en su rol como ente guardián de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del país, sino como un actor importante en lo que es la inclusión social y en los nuevos roles que va a tener que desarrollar, ya que América Latina está cambiando, está en un proceso de transformación y nuestras Fuerzas Armadas también tienen que transformarse y avanzar más en el campo del desarrollo. Por eso agradezco que se me haya invitado, no solamente por el cariño que le tengo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, porque mi raíz es militar, sino también porque creo que es importante replantear los nuevos roles que se vienen para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y que tienen que estar a tono con el siglo XXI. Muchas gracias. El Presidente de la República ha señalado la importancia que tienen las Fuerzas Armadas y Policiales en el proceso de desarrollo del país. Situación que ya se viene realizando de manera implícita en las tareas que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía con las acciones cívicas que desarrolla en las zonas más alejadas, las zonas más pobres y también en las zonas de frontera. Agradecemos su presencia. El Presidente de la República en estos momentos procede a retirarse luego de haber dado sus palabras inaugurales en este foro organizado por la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República que preside el congresista José Urquizo. En este foro se va a analizar el proyecto de ley presentado por la Comisión de Defensa donde se plantea precisamente la participación de las Fuerzas Armadas y Policiales en unas tareas más específicas para el desarrollo y la inclusión social, la lucha contra la pobreza y la tarea de achicar las brechas de desigualdad. Esta propuesta legislativa se ampara en el artículo 171 de la Constitución Política del Perú que señala que las instituciones castrenses participan en el desarrollo económico y social del país. Asimismo, como lo ha dicho el Presidente, el Ministerio Rector del Desarrollo y la Inclusión Social del país es el encargado de realizar las políticas, plantear los lineamientos de desarrollo e inclusión social destinados a reducir la pobreza, las desigualdades, la vulnerabilidad y los riesgos sociales asegurando el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de las entidades del Estado. El Presidente de la República se dispone a abandonar el Museo de la Nación recibe los honores correspondientes de los cadetes de las Fuerzas Castrenses desde las Fuerzas de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú y aquí ofrece unas breves declaraciones. Bueno, el Presidente ya se retira y con esta información nosotros cerramos nuestra transmisión desde el Museo de la Nación y retornamos a Estudio Central para continuar con nuestra programación.